Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias a la organización por haberme invitado a participar en este congreso. Estoy muy contento porque hemos empezado con una primera charla de Yannick sobre una plataforma tecnológica. Después hemos visitado una bodega de Chacolí, que ha sido muy interesante, y ahora me encuentro como en casa. Javi Portillo es alcalde de este pueblo, pero ha sido compañero mío de despacho hasta hace poco. Y me alegra un montón estar aquí contigo y compartir un poco nuestra experiencia. Lo que voy a contar aquí es, desde el punto de vista, de docente. Yo soy profesor, que doy clase, que hace años trabajamos con la educación online, con las plataformas, y está apareciendo una realidad que nos ha nombrado Carlos, que son los MOOC, y que, como docente, me gusta conocer qué nos puede aportar y qué de ello podemos utilizar nosotros para mejorar nuestra docencia. En el año 2000 y poco empezábamos en nuestra UPVHU a utilizar Moodle como plataforma de apoyo a nuestros cursos online, a nuestros cursos presenciales, y hemos visto que hoy en día la educación pasa por lo presencial y también lo que es online o e-learning. Y nos podemos quedar en lo que dábamos antes o podemos ver qué cosas hay que vienen ahora y que quizá nos pueden ayudar a mejorar. Entonces, con esa perspectiva de docente, voy a compartir un poco nuestra experiencia, en particular de una de las plataformas que está teniendo bastante auge, que es Coursera. Que igual no todos los conocéis, o igual sí, igual seáis todos aquí y sois especialistas en MOOC y sois expertos en Coursera, con lo cual, pues espero no aburriros, pero quizá no. Yo tengo alumnos de máster, este año he preguntado a cuántos de ellos conocían Coursera, y de una clase que daba a 10, dos conocían y los otros ocho no. Entonces, bueno, que sepamos que es algo que, a veces lo damos por hecho, pero que no tiene que ser conocido por todos. Yo voy a hacer énfasis en cuatro ideas, en cuatro puntos que me gustaría desarrollar, que van a ser, pues hablar, aunque Carlos ya me ha adelantado, de la palabra MOOC y qué plataformas existen. Después voy a hacer énfasis en una de las cuatro letras C, de Cursos. Fijaros cómo son los cursos, en este caso de los de Coursera. Para después hablar, en tercer lugar, de los de Metodología y Tecnología, que yo creo que son una de las claves que permiten que tenga éxito esta nueva modalidad de aprender a la vez. Y por último, muy brevemente, qué retos o qué nos ofrece los MOOC a la universidad, ya no de una forma institucional como acaba de destacarlos, sino como yo como docente, qué me va a deportar o qué me va a significar. Y por último, una última transparencia como conclusiones y también para abrir la conversación sobre las dos cosas que hemos comentado Carlos y yo. Bien, las cuatro palabras en inglés MOOC, que en castellano aún nos lo han traducido como coma, la verdad es que a mí no me gusta ni una MOOC, que suena un poco mal, coma, pues también no lo asocio, ¿no? Pero la idea es que son cursos masivos, es decir, de miles de personas, que van a estar abiertos, que van a ser online, es decir, a través de la red, de internet, de la web, y que van a estar en formato curso. Y existen diferentes plataformas. Coursera, Erex y Udacity son las tres, para mí, referentes en esa modalidad que ha dicho Carlos de XMOCs, que podemos hablar luego mucho sobre ello, o a nivel estatal, está la UNED Coma u otras iniciativas como CUNIMOC. Son plataformas que ofrecen múltiples cursos, es decir, que antes MOOC es un curso, pero ocurre que estas plataformas son, ya vamos a ver, que son plataformas tecnológicas que están basadas o apoyadas en una herramienta de e-learning como Camilo, o Open Builder, o otro tipo de herramientas, va a haber una plataforma institucional, detrás hay una serie de universidades, instituciones, empresas que están detrás, hay un conjunto de docentes, y hay personas que son los destinatarios finales, son los alumnos del MOOC, es decir, que la palabra MOOC está asociada a que detrás hay toda una plataforma con todas esas características que acabo de indicar. Por ejemplo, fijándome en las dos más representativas de lo que me toca hablar a mí, Coursera y Erex, veis a la izquierda en Coursera, todas las instituciones que participan. Antes ha hecho caro, se empezaron en el año 2011, empezó el curso de Sebastián Trun y Peter Norvig, que eran profesores de Stanford y luego han derivado en Udacity. Stanford inició entonces con todos los profesores Coursera, y más tarde Erex, que son MIT y Harvard, iniciaron su plataforma. Y las dos que denombro aquí han tenido una evolución similar en el sentido de que empezaron con pocos cursos, la mayoría de los cursos eran dos o tres muy tecnológicos, porque la mayoría eran ingenieros, ya hablando de inteligencia artificial o de programación, luego vamos a ver que eso se ha extendido de una manera radical, que lo que eran dos instituciones, pues han pasado a tres, a ocho, a veinte, y ahora en la actualidad Coursera son más de sesenta y ocho instituciones, y Erex tenéis ahí otras tantas instituciones. Y no son instituciones menores, estamos hablando de las mejores universidades, en este caso la mayoría son de Estados Unidos, pero también se han pillado ya a universidades de Europa, de Latinoamérica y de Oriente. Yo destacaría estas características de lo que para mí es un MOOC. Un MOOC, en primer lugar, nos tiene que ofrecer una gran cantidad de cursos, no solo dos cursos especialistas, sino una gran gama de cursos. Como vamos a ver después, Coursera nos va a dar hasta ahora en la actualidad 390, casi 400 cursos. Repito, hace un año, cuando empezaron, tenían tres cursos, y exponencialmente han ido creciendo la cantidad de cursos que nos ofrecen. Es decir, no solo tecnológico, sino como vamos a ver después, otro tipo de categorías, desde Artes, a Música, a Gastronomía, a Ingeniería, a Lenguas, a Humanidades, todas las disciplinas que se os ocurran. Otra segunda característica es el formato. El formato, todos con el mismo formato común, que son cursos. Cuando decimos cursos, es que tiene un principio, un desarrollo, un final. En este caso, se ha tomado como unidad la semana, y la mayoría de los cursos tendrán seis a doce semanas, y cada uno tendrá una carga de trabajo de ocho, seis horas, que solo depende de cómo haya sido confeccionado el curso. En tercer lugar, cursos interactivos. De muchos de los que somos aquí docentes y hemos utilizado plataformas online, vemos que uno de los hándicaps o defectos, o que no sabemos nosotros utilizar adecuadamente, es el mantener activo, interactivo al alumno. Nosotros confiamos en él, él confía en nosotros, y al final se crea una desconexión, y ahí quedan los contenidos en nuestra plataforma, se hacen unos ejercicios, algún foro, pero no hay ese dinamismo que pueda haber, en este caso, como vamos a ver en los MOOC. Metodologías pedagógicas, algunas pueden ser clásicas, pero por no ser clásicas no van a ser poco exitosas. Lo vamos a comentar a una de ellas, y creo que es parte relevante del éxito que están teniendo estos cursos. Otra característica importante es las lecciones que están basadas en vídeo, los videolectures. Todos los cursos van a estar constituidos en conjuntos de vídeos, lecciones de duración corta, 10-15 minutos, y un curso va a ser, como hemos dicho, organizado varias semanas, cada semana tendrá 4-5 vídeos y con segmentos cortos. Eso es importante. Toda la información va a estar, la mayoría, de la manera de vídeo. Aparte del material complementario, por supuesto, que utilizamos convencionalmente, como son los materiales complementarios de lectura, enlaces, material docente, PDFs, etc. Otra característica importante es el feedback y el progreso del alumno. Hace falta mantenerle, registrarle y visualizarle al alumno cómo va avanzando a lo largo del curso, porque el objetivo es que llegue a final del curso y que llegue aprendiendo las cosas. Y eso lo va a hacer cuando pase por una serie de controles, de test, donde él va a ver si efectivamente lo que le pregunto lo va a saber responder. Y eso lo vamos a hacer con un feedback y progreso. Y después hay evaluaciones finales para poder luego darle cierta acreditación, certificado, que es todo un tema que está abierto y que, de alguna manera, lo están resolviendo de una forma con baches, con medallas o diplomas o con certificados ya presenciales en un sitio pagando una cantidad simbólica como 60 dólares. Bien, segunda característica que quería comentar son los cursos. Hasta ahora había y hay muchos materiales docentes en la red. De hecho, MIT en el año 2001 también empezó con esa iniciativa OpenCourseWare, la OCW, que luego hemos explicado en la mayoría de las universidades del mundo, y que es poner abierto materiales docentes para la gente. Y la gente que está en el mundo puede ver los contenidos del profesor Borca o del profesor de MIT o del profesor quien sea, el material que él haya colgado. Puede ser, algunas son vídeos, otras son audios, la mayoría puede ser textos, pueden ser PDFs. Ese material existía y era un salto cualitativo, porque de repente que desde mi despacho yo pudiera ver los contenidos de un profesor que para mí es referente en MIT y que lo deja abierto y que yo puedo ver sus transparencias y cómo van a las clases, eso era un salto cualitativo. El pero es que ese material queda ahí y que si no sé yo utilizarlo, no sé distribuirlo y no sé utilizarlo con mis alumnos, eso no tiene luego un éxito como se desea. Pero ya había esos materiales. Aquí para mí una de las claves de estos MOOC es que está pensando para hacer cursos. Curso con una única idea, con unos objetivos, con un plan de trabajo, con unos resultados esperados, con una metodología para garantizar que la persona que se suscribe y que sigue el curso va al final a recibir un conocimiento y lo va a poder mantenerlo en un tiempo prudente. Bueno, esta transparencia es un pantallazo de la página inicial de Cursera donde podemos elegir ahora más de 390 cursos. Se puede utilizar ahora ya antes de hablar en inglés, ahora ya cada vez hay más idiomas, español también ya hay unos cuantos, de la Universidad de Monterrey de México, de la Universidad Autónoma de Barcelona, hay unos en castellano, otros en francés, de Suiza o de Francia y también alguno en otro idioma, como puede ser el japonés o el chino. Hay 20 categorías y vamos desde las humanidades hasta lo tecnológico, por todo lo que se os ocurra, y todos ellos, todos los cursos van a tener una misma estructura. Eso va a ayudar a que yo como utilizador de esta plataforma me suscribo a un curso de Música o de Psicología o de Computación Neuronal y en todos ellos me voy a manejar de una manera común, voy a tener siempre ese mismo formato que veis ahí a la izquierda un menú con las diferentes partes del curso y una serie de guías arriba o a la derecha, es decir, que no cada curso es de una forma ni de otra, sino que siempre voy a tener una navegación y una organización coherente. Como curso, pues va a tener todos los elementos que tiene un curso normal, va a tener una guía docente, va a tener una serie de objetivos, va a estar planificado por semanas y los materiales asociados a cada semana pues van a estar organizados normalmente por esos vídeos, esas vídeo lectures, esas lecciones en vídeo, que van a ser, como veis aquí, pues simplemente haciéndole un clic, vamos a ese enlace y se nos salió un vídeo, la mayoría puede estar en YouTube o en las formas propias de ellos y veis que el diseño simple, que hoy nos decía Janik, que tiene que tener un entorno online, tiene que ser lo más intuitivo, lo más flexible, ya no solo para el profesor que va a organizar esto, sino para el propio usuario que va a utilizarlo. Y aquí ya veo qué partes de mi clase o de las vídeo lectures he seguido cuando me falta y aquí a veces tendríamos unos iconos típicos de hacer un download, si no quiero estar online, me puedo bajar el vídeo en el P4 o puedo bajarme los subtítulos o las transparencias que se hayan utilizado. Así que la idea es que es un curso completo y que tenemos ahí toda la información y toda la documentación. Tercer punto que quiero hacer énfasis en esta presentación es esa combinación de metodologías y tecnologías. Peter Norvig, compañero de Sebastian Trun, cuando dijo que queremos dirigirnos a 58.000 alumnos, todo un reto, ¿qué podemos hacer para garantizar la misma calidad que tienen mis alumnos de Stanford presenciales? Y dijo, vamos a analizar qué hay por ahí, vamos a ver lo que se puede copiar y lo que se puede y lo que tenemos que cambiar. Y con ello diseñaron diferentes cosas y aprendieron de lo que ya funcionaba, lo han utilizado y de las cosas nuevas que han diseñado ellos para mejorar. Y por ejemplo, hay algunos aspectos como la famosa palabra que está de moda, el flip, dar la vuelta a la clase, el flip instruccional, donde hasta ahora, y todavía sigo lo siendo, yo soy profesor de la Universidad Fais Vasco de Ingenieros y tengo 12 alumnos que vienen presencialmente, yo ocupo el canal de voz, como estoy ocupándolo ahora, ellos escuchan pasivamente, acaba la clase y nos vamos. Bueno, eso llama, tiene que cambiar. Ahora el protagonista es el que quiere aprender, él va a aprender y va a estudiar y va a seguir los vídeos que les dejamos en la plataforma cuando el KIDI puede y el tiempo que va a utilizar para cuando se reúna con los demás no va a ser para escuchar, sino para participar en un foro, preguntando, en una tutoría, en un debate, es decir, que hay que cambiar, dar la vuelta a la clase. Segundo lugar, es importante el progreso del alumno, que vea, hoy he visto en la plataforma de Janik, se veía, pues tienes cuatro partes, va a ser 25%, 50%, eso es importante, guiarle al alumno dónde está, a dónde tiene que llegar y cuánto le falta, para que esté motivado y llegue al final del curso. Otra característica de la metodología es aprender de los compañeros el peer learning y el peer review. Es una de las técnicas que se utiliza cuando Carlos decía un profesor va a gestionar a 10.000 alumnos, efectivamente, un profesor no lo va a gestionar a 10.000 alumnos. Tiene, por ejemplo, en Cursera, en muchas de las asignaturas, cursos, donde hay trabajos que tienen que presentar los alumnos, no lo corrigen los 20 figuras que ayuden al profesor, sino los mismos alumnos van a hacer de referis, de árbitros, van a evaluar a otros cinco compañeros y van a ponerle nota. Otra es ventaja de la que cuando un alumno cambia de error y se pone como evaluador, como profesor, y yo tengo que evaluar cinco redacciones que han hecho cinco compañeros, cambia su mentalidad, su chip, ya no está como un alumno donde solo hace transmitir unos conocimientos, sino que él tiene que se dé desde arriba como un teacher que tiene que corregir y decir aquí te ha faltado esto, aquí te ha faltado o te puntuvo bien esto. Esa característica hace que los alumnos se motiven, tengan mayor interacción y su aprendizaje sea mejor. Y otro aspecto es el de los certificados, que es un tema que está ahí abierto. Una de las cosas que se está utilizando es dar ese tipo de baches, de medallas, de insignias para decir bueno, yo te acredito que has hecho esta lección, esta unidad y con el tiempo tarde o temprano pues algún tipo de convenio habrá para que decir cuando un alumno diga yo tengo este badge, esta medalla de que he hecho este curso en Cursera, bueno, pues a lo mejor una empresa, igual mi universidad dice no, no tienes un título oficial de mi sistema español, no me vale. Pero yo soy una empresa y quiero contratar a un programador y me viene con este certificado de que ha sido un curso de inteligencia artificial de Stanford pues igual me interesa a mí como empresa cogerle a ese alumno porque me garantiza que tiene unos conocimientos que a lo mejor en una universidad presencial conmigo igual no son tan importantes. Y segundo, tecnología, hace falta una plataforma para llevar a cabo 100.000 alumnos o más. No he dicho antes, en la página anterior, Cursera tiene ahora, ¿sabéis cuántos Curserians? ¿sabéis cuánta gente registrada? Cuatro millones de personas y va creciendo. Va creciendo ojalá tres, pasará dos y va creciendo en una única plataforma. Fíjate tecnológicamente qué plataforma tiene que haber detrás para ser capaz de gestionar todos los queries que se le hace al sistema. Es decir, que tecnológicamente hace falta una plataforma que responda a todo ello. Yo lo que quiero destacar aquí, en este aspecto de tecnología es el video lecture. Creo que las clases basadas en video, esas famosas pastillas que decía mi compañero Gork hace años, es la clave o un elemento básico para el conocimiento. Que sean unas lecciones basadas en video en las que hace tiempo trabajamos nosotros en video y sabemos que en el video se recoge la capacidad que tiene el profesor de comunicar. Todos los profesores, mejores o superiores, tenemos un valor añadido a la clase. Yo puedo, con esta transparencia, pero igual gasto 10 minutos o un minuto. Si eso lo recoge en el video el alumno lo ve, mientras que si le doy el PDF no sabe si eso es muy relevante o poco relevante, aparte de la calidad. Voy a poner una serie de pantallazos de diferentes modalidades. Para grabar un video no hace falta ir a un estudio de televisión, se puede hacer de diferentes maneras. Lo convencional puede ser grabarse con una webcam en su despacho y un PowerPoint que se va a estar utilizando. El de abajo está utilizando su clase convencional en una pizarra de estas de rotulador de fondo blanco. O se puede hacer con tipo de animaciones móviles en la izquierda con más trabajo de postproducción o simplemente utilizar transparencias y hacer todo un curso basado en transparencias escritas a mano grabadas con una cámara que está vertical. Estos son ejemplos de lecciones en video de Coursera. En el caso de Edex pueden utilizar también formas parecidas. En estas se le voy a pasar al profesor sentado en su despacho quizá, donde se va añadiendo en mano tengo tiempo de indicar que en la parte superior en este y en las otras plataformas se van poniendo ciertos iconos para indicarte cuántas opciones tiene ese video, si tiene algún ejercicio y lo has hecho y si no lo has hecho se te pone en blanco y cuando lo has hecho se te pone en verde. Es decir, una serie de guillas para informarle a uno dónde va o en este caso aquí a la derecha se le acompaña como aquí del texto que ha hablado ese profesor sobre todo cuando es en un idioma que no entiendes correctamente es un apoyo adicional. Claro, todo eso tiene un trabajo de postproducción tremendo. El profesor da la clase la ha organizado pero luego tiene que haberte un equipo detrás que haga esa producción. En el caso de Udacity son para mí uno de los mejores a la hora de calidad de vídeo en la hora hacen muchos de los cursos así basados en una pantalla transparente con unos rotuladores los vídeos son cortos de uno o dos minutos pero la producción real habrá sido igual de diez minutos luego lo han cortado lo han tenido que arreglar corregir y demás y otras características que se utilizan en todas las plataformas es utilizar a veces en entornos interactivos en muchas aplicaciones de ingeniería o de computación necesitamos estoy enseñando a programar en Python o en CC++ o lo que fuese necesito utilizar un compilador y ver si hagas ese programa y ver si funciona no le digo al alumno que se baje su ordenador o el compilador que lo pruebe sino que en directo en esta pantalla él tiene acceso directo a un simulador sino al propio compilador y vemos los resultados y por último en los videolectures se añade en los casos una o dos preguntas están marcadas con una rayita amarilla aquí abajo donde se dice mira, atención vas a tener una pregunta una pregunta de autocontrol con la idea siguiente de que si yo establezco una relación uno a uno con el alumno y dices ¿y eso no lo consigo? no lo consigo si le digo mira, voy a hablar ahora durante 10 minutos sobre la estadística en los métodos empresariales y al final de los 10 minutos te voy a preguntar cuál es el punto principal antes he comido unos compañeros nuevos con John con Cristina con Mirari con Begoña ahora no los ubico y si yo os hubiera dicho al principio mirar estar atentos porque dentro de los 5 minutos Mirari te va a preguntar cuál es el nombre de las 3 plataformas que he indicado si tú tienes esa preocupación si sabes que te voy a preguntar ya no estás viendo el vídeo de una forma pasiva un poco dormido sino que crees que me va a preguntar y si no sé contestar no me va a dejar seguir ver el vídeo entonces yo voy a estar activo y voy a ver el vídeo con atención no de verlo allá en el fondo donde digo ah pues ha pasado 10 minutos no sé lo que ha dicho muy bien pero no importa no si importa lo que te voy a preguntar y va a quedar registrado en tu progreso que no has sabido contestar bien esa pregunta que te he hecho entonces entre esas cuestiones empotradas y por último para acabar metodología y tecnología acabo ya 2 minutos 3 minutos bueno está el tema de XMOX versus CMOX yo no entraría en esa guerra pero la hay en algunos casos acerca de si verdaderamente los cursos que la cursera es la filosofía de un curso basado en la teoría de conectividad de conectarse el aprendizaje a través de la comunicación entre los los participantes pongo ahí como ejemplo que un curso que se llama e-learning and digital cultures de la universidad de Edimburgo que dan un máster en e-learning que son de la teoría de utilizar las redes la teoría de George Simmons de conectivismo han participado en Cursera y han dado ese curso llegando a un equilibrio entre sus innovaciones y los modelos a veces un poco cerrados que podría tener Cursera en esa metodología como ejemplo otro ejemplo es que no está todo hecho se está experimentando como ejemplo ese curso de Fundamentals Online Education Planning and Application de una profesora de Georgia Tech de Atlanta que tuvo que suspender el curso al tercer día yo estaba suscrito ¿y por qué? pues porque hubo un caos a la hora de que la gente a la hora de apuntarse a diferentes grupos para hacer los diferentes trabajos colaborativamente se colapsó el sistema ¿y por qué? pues porque utilizaron Google Docs o Google Drive en este caso para utilizar una hoja Excel para que la gente se apuntara de 2020 ¿qué ocurrió? que estaba solo planificado para 50 accesos simultáneos claro cuando yo pedí esa audiencia de miles de personas se les colapsó se cayó y propongo como ejemplo de que ha fallado pero esta gente sigue adelante y aunque lo dejan ahí y dicen mira, hemos fallado y se cierra este curso pero hay más cursos es decir que es un ejemplo de que se está experimentando que no está todo escrito que se está haciendo las cosas y que se aprende de los errores y por último el concepto de esa interacción también se ha ayudado por ejemplo con esas horas de tutoría que decimos nosotros que físicamente yo en Bilbao no tengo grandes participaciones de mis alumnos solo una semana antes del examen aquí sí se está utilizando esa idea de que un alumno va a tener después de cada lección pues una hora de tener una charla no en directo quizá con el profesor sino que se le trasladan las preguntas que han surgido en ese foro y el profesor las contesta ahí o yo conozco el caso de un curso de psicología que utilizaba Hangouts una herramienta de Google donde se conectaban ocho alumnos previamente acordados de diferentes partes con otro alumno presencial y eso se hacía con difusión en directo queda registrado para que la gente que no haya podido participar pueda ver esa esa tutoría colectiva grabada y si no lo veías en directo utilizas herramientas que las tenemos a mano lo he utilizado Hangouts en vez de Skype últimamente y por último como docente ¿qué va a aportar MOOC? yo como miembro de la universidad bueno yo no entro en todas las decisiones de cuál es el negocio cuáles son las ventajas inconvenientes qué plataforma tecnológica se va a utilizar sino yo como profesor ¿cómo puedo mejorar mi docencia? ¿cómo puedo dar mejor las clases? y en primer lugar lo que tengo que hacer así lo he llamado a fase 1 es pues que tengo que ir conociendo esta nueva moda o esta nueva forma de enseñar ¿no? la presencia de los MOOC luego empezar a por mi afinidad a ver qué cursos de todos los que hay me pueden ser interesantes para mi formación y para la formación de mis alumnos en tercer lugar una vez que identifico realizar ese cambio de modelo de profesor ya no soy yo el profesor que estoy en mi torre que estoy en mi despacho o como mucho en un grupo con mis alumnos sino que quizá podría yo llegar a dar un curso con otros a una audiencia masiva y por último esperar que este nacimiento de un nuevo modelo universitario llegue sé que va a tardar pero hoy estamos en 2013 en Zaya y estoy seguro que en unos pocos años la mayoría de los profesores que estamos dando clases en nuestras universidades el fenómeno lo vamos a integrar en nuestra parte docente ya por último poner ahí en modo de resumen algunas ideas que me gustaría remarcar y abrir un espacio de conversación que es en primer lugar estamos en un proceso emergente Carlos decía que es una cosa que va a venir pero que no se va a ir que la ola se va a llevar yo creo que efectivamente comparto contigo Carlos que está emergiendo está creciendo habrá un momento que se establecirá pero que va a estar presente en nuestras vidas diarias que la tecnología y la metodología habrá que combinarlas adecuadamente para garantizar ese aprendizaje de una manera eficaz que el diseño y la implementación está en evolución este es un proceso emergente y todavía no está todo escrito estamos abiertos a nuevas formas a nuevas maneras de constituir este fenómeno MOOC que hay retos y obstáculos financieros tecnológicos hay oportunidades de mejorar el aprendizaje y que como pioneros del fenómeno MOOC yo destacaría en este caso a Coursera EDEX y Udacity y nada más yo creo que podemos pasar igual al debate aplausos Gracias.